Este día existe para concientizar a la población en busca de prevenir esta patología tan importante. Los síntomas en cáncer de colon no son específicos y eso hace que nosotros tengamos las alarmas puestas para buscarlo. Cambios en el hábito intestinal dado por estreñimiento, diarrea, sangrado con las deposiciones, dolores abdominales inespecíficos, sangrado con la deposición nuevamente o dolor durante la deposición son signos que nos toca pensar en cáncer de colon. Para todos en la población los pólipos existen y son precursores de cáncer. Todo pólipo quiere convertirse, por decirlo así, en un cáncer, pero sin embargo esto demora entre 8 y 10 años. Es un tiempo prolongado que nos da una ventana y una oportunidad importante para hacer la prevención. El cáncer colorectal tiene unos factores de riesgo modificables y no modificables. Cuando hablamos de los no modificables ahí incluimos la herencia familiar. También hay unos factores genéticos que son enfermedades como el síndrome de Lins o el síndrome de poliposis adenopatosa familiar que están involucrados en la herencia y en un factor genético importante. Adicionalmente también existen otras enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal y la edad que hacen que sean factores de riesgo no modificables. Pero cuando hablamos de factores de riesgo modificables tenemos el sobrepeso, el sedentarismo, el cigarrillo, el consumo de alcohol, la vida sedentaria o no saludable, el bajo consumo de fibra hacen que sean estos factores de riesgo para la generación de cáncer colorectal. Se realiza una prueba de tamizaje de sangre oculta en heces. ¿En qué consiste? Es una muestra de materia fecal donde se evidencia si hay presencia o no de sangre oculta en heces. Si es positivo el hallazgo de sangre oculta en heces, el siguiente paso es realizar una colonoscopia. Una colonoscopia es un procedimiento por el cual se va a visualizar tanto el colon como el recto. Otra opción es la colonografía por TACO. Este procedimiento se realiza en el área de radiología. Brindamos un servicio totalmente integral, desde lo preventivo hasta el tratamiento clínico de manera interdisciplinaria e integral. Contamos con asesoría genética, con el área de coloproctología, de oncología, de radioterapia, de nutrición, clínica de heridas. Todo con el fin para brindar un tratamiento interdisciplinario y todo lo que se pueda requerir. ¡Gracias por ver el video!